Hola hola con todos, en esta oportunidad vamos a realizar una división entre polinomios aquí tenemos el x cuadrado menos 2x más 1 y lo vamos a dividir entre x más 3 aquí he colocado el símbolo de división vamos a hacerlo con el siguiente algoritmo vamos a encontrar un número letra que multiplicado por x y cambiado de signo al hacer la suma algebraica haga que este x al cuadrado se me elimine para lo cual colocamos el x, x por x, x cuadrado, cambiado de signo, x cuadrado ahora multiplicamos el x por el 3, me sale 3x positivo, cambiado de signo, menos 3x hacemos la respectiva suma algebraica, x cuadrado menos x se me anula y menos 2x menos 3x me sale menos 5x ahora bajamos la siguiente cifra que es el más 1 y hallamos un número que multiplicado por x haga que se me anule el 5x para lo cual coloco el menos 5 menos 5 por x, menos 5x cambiado de signo, más 5x luego menos 5 por 3, menos 15, cambiado de signo, más 15 hago la suma algebraica, me sale menos 5x más 5x, se me anula, que es lo que queremos y el más 1 más 15 me sale más 16 este sería el cociente y este sería el residuo y ahí finaliza nuestra división muchas gracias gracias